Regalo para el alma. Noviembre 1. Calma y distancia. Primero observo, desapegadamente, solo observo, sin apresurarme, para no hacer un juicio errado, y en ese estado, de la mano del compañero eterno, esparzo energía poderosa para que cada ser haga lo correcto. Relájate. Para tomar distancia de tu cuerpo y de todos los rótulos asociados a tu falsa identidad, déjate llevar en el siguiente ejercicio. La piedra funeraria quema los cuerpos muertos. Ahora tú, la conciencia, imaginarás quemar tu cuerpo. Tú, el ser consciente, habitas detrás del entrecejo. Desde allí, imagina que tu cuerpo comienza a quemarse desde la punta de los pies y va subiendo lentamente. Se va reduciendo a cenizas. Pies, muslos, cadera, cintura hacia arriba, extremidades superiores, hasta los hombros, cuello, cabeza, todo el cuerpo queda en cenizas. Sólo queda la estrella resplandeciente, el yo eterno que no puede ser quemado. Estás alerta, tranquilo, entendiendo tu indestructibilidad. Con este ejercicio, la mente, esa mente parlanchina, y queda el silencio lleno de significado. Desde este estado, es fácil convertirse en un testigo de tu propia existencia. Haga lo que haga. Mantente como un observador de todo lo que haces o lo que suceda. Ese observador es la clave. Ese observador tiene que entrar en vigor cada vez más. Pase lo que pase, tienes que mantenerte testigo de todo lo que sucede. Como si no solamente fueras el actor, sino también el público. Este observador desapegado, no solamente debe mantenerse cuando meditas, sino en todo momento. Mientras comes, hablas, caminas, trabajas, te vas a dormir. Dedícate todo el tiempo a ser un testigo. Escuchas, miras tu escuchar. Caminas, miras tu caminar. Piensas, miras tu pensar. Absolutamente tranquilo. Incluso observas todo el espacio y todo el tiempo. Experimentas tu eternidad. Entonces, despertarás tu divinidad. Y así será fácil sentir la presencia del Ser Supremo, convirtiéndolo en tu compañero eterno, que te mantiene luminoso y recargado. Esparciendo tanto poder espiritual, que podrás influir a muchos para ayudarles a actuar correctamente. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Y con esta confianza y entusiasmo, sonríe. Hazlo ahora. 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 Gracias.